He sido un tonto. Yo también, créeme, mucho más que tú. Con la luna llena en el mes de mayo, cuando era el tiempo para soñar, vi una luz brillar, pero yo no vi que eras tú, que eras tú, que eras tú. El baile acabó cuando yo me fui. Intenté atrapar esa luna azul y la sombra en luz se me convirtió. Eras tú, eras tú, eras tú. Si tú estás lejos, triste estoy. Si estás cerca, hermoso es el amor. Cada oración, un deseo es todo lo que importa a ti y a mí. Un sueño de amor con nosotros dos. Y estás tú, estás tú, estás tú. Estás tú, estás tú, estás tú. Amén.